Va, viadito de noticias, vamos a por él ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, se va un poco la pinza con la intro Pero bueno, que ya estamos aquí para contar un poco lo que ha pasado en el mundo del fútbol Jornada de selecciones con partidos interesantes como por ejemplo La victoria por tres goles a uno de la selección de Bélgica contra Rusia Muestra una cantada de Courtois que lo hemos visto precisamente ya en el anterior vídeo Pero por su parte, Bélgica ha ganado y de qué manera con tanto de Tielemans y con dos de Hazard Uno de ellos de penalti, que se han conseguido sobreponer al tanto de Denis Erišek Para conseguir esa victoria por tres goles a uno del equipo de Roberto Martínez También ha ganado Holanda por cuatro goles a cero, gran partido de Memphis Depay con dos tantos También marcó Milji Van Dijk y también Wijnaldum para esa victoria definitiva por cuatro goles a cero Buen partido también de los de Ronald Koeman Y Croacia ha remontado un cero a uno en contra contra Bielorrusia para vencer por dos goles a uno El equipo de Luka Modric le tocó trabajar pero en efecto considera la vuelta al marcador Por su parte, Polonia ganó cero a uno a Austria con un tanto de Piatek Que sigue en rachar el pistolero de Polonia Así están las cosas referentes a las elecciones, lo más destacado que ha pasado hoy Y antes de seguir con más cositas tengo que pedirte que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho Y eso lo has hecho de verdad, muchas gracias Pero si no, lo puedes ver aquí abajo en el botón rojo para que si no te pierdas Nada de que estés informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol La mejor información, por ejemplo, que la selección española ha estado hoy en una especie de No es un paintball, no es una especie de laser tag, ¿no? Es como se llama esto Juego de láser con la selección española como protagonista Con el sargento Luis Enrique a la cabeza Con Capitán Sergio Ramos en definitiva Pasándoselo bien los jugadores de Luis Enrique Me gustan mucho estos métodos de Luis Enrique Ya lo vimos hacer incluso escape room con la selección Y lo hemos visto precisamente aquí Por cierto, destacar que la selección española sub-21 Ha ganado por un gol a cero a la de Rumanía sub-21 Ha debutado Carles Aleña con la selección española Y también hay que decir que ha marcado Miquel Merino Ese tanto de la victoria, ese 1-0 Y bueno, Tagliafico, ¿qué pasa con él? Por un momento dice que es lindo que Barça y Atlético de Madrid Se interesen por él, así que se deja querer por ambos equipos Dice que es lindo escuchar el interés de equipos grandes de Europa Mientras tanto en Argentina destaca que Scalonic dice Que diva la y Messi juntos No los ve muy claro, ¿eh? Y ya dije que sí, que son compatibles Pero hay que trabajarlo Seguramente Con tiempo puede ser que así sea Yo ahora considero que todavía no es el momento Es lógico No tuvimos mucho tiempo de preparación Y lógicamente que pueden ser compatibles Otra cosa que después en un partido uno lo pueda hacer Ahora hay que trabajar mucho con ellos O como se puede traducir esto es Que trabaje otro que yo con lo que tengo ya tengo suficiente Lo que ha dicho Scalonic De frente a esa combinación Messi-Dival Una combinación que no he visto usualmente en Argentina Mientras tanto el PSG pensando en el mercado de fichajes Hay un hombre propio que está sonando con mucha fuerza Como es el caso de Ander Herrera La prensa francesa habla de un offerton Que le ha hecho el PSG para que no renueve con el Manchester Seguirá una vez que con el que está negociando Acaba contrato en verano Y que fiche por el equipo parisino Creo que Ander vendría bien al PSG Un futbolista Tocón, un futbolista Que si era un motor en el mediocampo Sería similar al Berratti Pero quizá un perfil con mucho más presencia de balón Y en definitiva Ander Herrera sonando para fichar por este PSG Se iría gratis, sueldazo Y yo creo que llenaría entre otras cosas Ese hueco de rabeota A ver qué pasa con Herrera El español sonando para fichar por el PSG Mientras tanto Dani Alves Su situación es comprometida con el equipo parisino Dani Alves ha reconocido que aún no ha renovado con el PSG Y parece ser que no llega a un acuerdo De momento el PSG ha ofrecido renovar con el equipo parisino Pero con un sueldo en base a los partidos que dispute Por su parte Dani Alves quiere tener un sueldo fijo Como ha tenido prácticamente siempre Tuchel y Neymar Apoyan a Dani Alves en esto Y no sabemos cómo acabará Pero lo que hay que decir es que Dani Alves no ha renovado con el PSG Como se presumía que podría llegar a pasar Mientras tanto en el Atlético de Madrid Le cierra la puerta a la sala de Anton Griezmann El vestuario, Simeone, etc, etc No quieren ver al futbolista francés Fuera del Atleti Y no le gustan para nada estos rumores Que están saliendo Tampoco quieren salir a Thomas Partey Futbolista ganés Que también ha sonado estos últimos días Para fichar por el Manchester City Tiene una cláusula de 50 millones de euros El futbolista tiene actualmente como prioridad Escuchar al Atlético de Madrid Antes de empezar a tomar decisiones referentes a su futuro Y ha le interesado también en Dries Mertens Futbolista del Nápoles Interesa mucho ser un uniforme cadena copia Otro jugador en la agenda del Cholo Simeone De cara al próximo verano Ser un futbolista interesante para casi cualquier equipo Aunque ya tiene una edad cero bueno de Dries Mertens Y Cristiano Ronaldo sancionado por la UEFA Con 20.000 euros Ningún partido Como pasó con el Cholo Simeone Por hacer esa celebración que ya le vimos al técnico argentino La UEFA ha entrado Y finalmente puede sancionar a Cristiano Ronaldo Y en la Juventud de momento Sigue pendientes al futuro de Icardi La presidencia le han señalado Que cuesta 50 millones de euros Muchos equipos interesados La Juventus entre ellos Quieren juntarle con Cristiano Ronaldo Por su parte De forma Daily Mail Que el Manchester United Va a hacer un ofertón por Jadon Sancho 120 millones de euros Encima de la mesa Para fichar al futbolista inglés Que juega actualmente en Alemania Será difícil ficharle Porque le van a querer muchos equipos Yo creo que este verano Vamos a escuchar mucho hablar De Jadon Sancho Iba a ser muy difícil Que se quede en el Borussia Dortmund Cerramos hablando con la última información Que comenta Que el Betis Estén interesados en el fichaje De Raúl de Tomás Ya habrá preguntado incluso al Real Madrid La situación del futbolista Actualmente en el Rayo Volverá al Real Madrid Y seguramente haga la pretemporada Con el equipo madridista También según se ha reportado En las últimas horas Y veremos a ver Qué pasa con Raúl de Tomás De momento lo importante Es que salva al Rayo Y luego ya que se vaya al Betis O que se vaya a donde quiera Pero que al Rayito le salve Esto es lo que ha pasado hoy Referente al mundo del fútbol Me gustaría conocer tu opinión Acerca de estas noticias Lo puedes dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que así no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Decirte que nos vemos Por mis redes doceles Arroba David barra bajar En la descripción Y en el siguiente vídeo Venga, chao, chao, chao Chau 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 Chau